Buenas noches, observen en el mapa de superficie que el frente se mantiene casi estacionario sobre el sudeste del Golfo de México con poco movimiento y para mañana se moverá más al norte, manteniendo sobre la parte occidental vientos del sudeste al sur y por eso para mañana todavía temprano son posibles algunos nublados con aisladas lluvias en la parte occidental. En las imágenes de satélite se puede observar el frente que se mantiene con lento movimiento sobre esta zona y ahí irá disipándose durante el día de mañana. En una imagen más ampliada se puede observar la actividad de nublados con chubascos y lluvias que hemos tenido hoy de manera ocasional en la parte occidental, principalmente en la provincia de Pinar del Río y también algunos nublados pero con cielos parcialmente nublados y poca nubosidad en el resto de nuestro país. Para mañana se pronostica un amanecer con poca nubosidad en las regiones central y oriental y estará con predominio de nublados en la parte occidental, principalmente en Pinar del Río y en zonas de la costa norte con aisladas lluvias. Por la tarde estará parcialmente nublado en gran parte de nuestro país con solo aisladas lluvias y en cuanto a la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 20 y 23 grados celsius, pueden ser superiores en localidades costeras. Y las máximas por la tarde con valores de 30 y hasta 33 grados celsius en la porción sur oriental. Los vientos soplarán de región este en las regiones central y oriental y del sueste al sur en la parte occidental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que pueden llegar a 30 kilómetros por hora en Pinar del Río y en zonas de la costa norte del occidente de nuestro país. Habrá marejadas en la costa norte oriental, así como oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de nuestras costas. Y para los próximos tres días, como les comentaba ayer, el frente frío que debe llegar el viernes 19, la parte occidental, se irá trasladando hacia las regiones central y oriental del país. Y a partir del viernes tendremos un ligero descenso de las temperaturas, o sea serán días frescos y las madrugadas frías hacia zonas del interior de la parte occidental y central. Y acompañado de algunas lluvias para el viernes sobre gran parte de nuestro territorio. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.